Estoy en la avenida Cánovas de Málaga y ya ven, a mis espaldas está Antonio Cánovas, el gran político malagueño que le tocó en su época dirimir un montón de cuestiones españolas, las de siempre, la corrupción, las intrigas palaciegas y ese espíritu de diablo cojuelo que tiene nuestro país, esa España eternamente sin resolver. Y así se llama este libro, España sin resolver, de David Felipe Arranz, un periodista cultural y también político que ha recogido diferentes columnas en varios medios de comunicación en los que colabora donde le ha tomado el pulso a la cultura y sobre todo a la política de España. Y dice o nos cuenta cosas como esta. Temblor de España, abstención de muchos, congelación del voto, hartazgo, discursos como cuchillos de noviembre y fuego patriótico de la unidad nacional que sorprende. Sube la derecha y precipitado el de Iglesias a los abismos de la incoherencia que no ha llegado tanto. El presidente va a tener complicado trocar en gobernabilidad los votos de los españoles, los debates de la tele, toda una época del desconcierto. El centro se queda sin su líder. El inicio de uno de los sus artículos en los que habla, el momento de crisis que tuvo Albert Rivera, la corrupción, la cuarentena, la pandemia, el confinamiento, los pactos de poder. Todo tiene cabida en las reflexiones de este libro de David Felipe Arranz. España sin resolver. ¿La resolveremos algún día? Gracias. 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 Gracias.